¿Por qué me quita la chulapona? Por si te la quieres trajinar y haces el ridículo. Abelino. ¿Qué? ¡Tadiro, tadiro! Este hombre es idiota. Se piensa que me voy a desnudar delante de él, solo si me garantizan el infarto. Abelino, imbécil, sal, que estoy vestida. Pepa, por Dios. Esos sustos ni en broma, ¿eh? Mira, muchacho, no me desnudo delante de ti, porque sé que te pone. Sí, eso es verdad. Me pone más cabreo que una mona. He dicho que te pone y te pone. Y no hay más que hablar. Oye, churri, no te lo tomes a mal, pero cada día estás más chocha, ¿eh? Te he dicho 12 millones de veces que no me llames chocha, porque cada vez que lo haces se te desencajan los dientes y me escupes. Los dientes son míos, 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 míos. Claro, porque los has pagado, pero no te encajan. Anda, piérdete, yo me vuelvo a mi mecano. El abuelo vuelve a sus orígenes. A verlo.